¿Por qué seremos tan de mentes? Los chicos de cine independiente ¿Pero por qué seremos tan de mentes? Los chicos de cine independiente Usamos lentes de marco negro pero nunca seremos entes Somos diferentes, flocos animados, bonitos y asexuados Vamos pensando ¿Por qué somos tan raros? ¿Por qué la gelatina y el mármol laminado Que sostienen nuestras poses y también nuestros peinados Nos sostiene este país que está lejos de París Y cada día vamos quedando más aislados Sin vanguardias, sin tendencias varias Nos llamarán por nuestros nombres cuando seamos olvidados Cuando seamos solo pobres, latinoamericanos No se olviden, no, de nosotros los porteños Los australes, los modernos, los que amamos No solamente en lo arrogante y diferente ¿Por qué seremos tan de mentes? Los chicos de cine independiente ¿Pero por qué seremos tan de mentes? Los chicos de cine independiente Te lo diré en alemán, te lo diré en catalán Te lo diré en inglés y también en francés En todos los idiomas les queremos explicar No se vayan a mostrar de nuestra forma tan genial De ser así brillante y a la vez superficiales Al estilo de Goddard, sumarle la legrande Y mezclarlo con Kitano, Sandro, Kerouac ¿Qué kitsch? No sabés dónde estuve ayer Fui a un restaurante, creo que chino o japonés Y había una catarata que no estaba nada mal No tenía agua, era todo artificial ¿Qué kitsch? ¿Qué kitsch? No me importa si la cosa anda mal A mí solo me clave el cine intelectual ¿Y por qué seremos tan de mentes? Los chicos de cine independiente ¿Por qué seremos tan de mentes? Los chicos de cine independiente Noes ustedes me interesan Noes ustedes me interesan Noes ustedes me interesan Gracias por ver el video.